hola cómo están bienvenidos a un nuevo rincón del gamer bueno primero para empezar vamos a presentar a todos bueno pues vamos a empezar con poder sabandita yo soy poder latino ya que andamos una vez más saludos a todos bueno después vamos con el comandante como han estado gente espero que estén muy bien yo soy el comandante marcus y vamos a iniciarle después con spoky transa aquí desde el himalaya y bueno yo soy marlin blog con master queen y esto es el rincón del gamer y aquí iniciamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer iniciamos bien bandita vamos con este tema muy interesante yo creo que todos vamos a tener ahí una buena opinión y son las mejores armas que hemos probado en los videojuegos creo que todos tenemos nuestra preferida tenemos la que es la mejor porque nos ha hecho ganar o nos sentimos cómoda con ella no y a ver a mí me gustaría saber para ti fer cuál cuál ha sido tu arma favorita híjole la arma favorita que es por predilecto y por alguien que le gusta aquí el software es el lancer esa es una de mis armas favoritas perfecto perfecto usted de que mi arma favorita yo creo que es el sniper no un arma de mira telescópica este no sé siempre me ha apasionado mucho eso de el tiro a distancia no tanto por no exponerme sino al momento de disparar van a saber tu posición no pero no sé me gusta mucho eso de estar jugando con la distancia y todo eso y más en el modo de warfart este donde ya valió mal de que es un poquito desde el principio pero y nos quedaba de regreso también wake pero que lo digo rápido 321 y ahí vienes este cabrón apúrate hijo de tu puta madre perdón con todo respeto el agua porque bueno tres dos uno y bueno fíjate que mi arma favorita es el francotirador lo que es el sniper porque me gusta mucho este manejar lo que es el tema de la distancia apuntar a la cabeza ya sabes el one shot y todo eso me agrada mucho y en específico lo que es el de el sniper de model warfare de carlos y nada más porque pues tiene un accesorio que es el telémetro donde te indica la distancia tú tienes que saber dónde colocar el tiro o sea ese sí me fascinaba mucho porque si tenías que saber muy bien la distancia la distancia de tu rifle para poder saber en qué momento estar colocando el tiro no nada más donde te está el puntito rojo y ya no si no tienes que saberlo colocar por eso me encantaba mucho esa arma y en todos los demás juegos si son muy apasionados en fin vamos a la siguiente pregunta a ver mi querido spot y este tú tienes un arma de franquicia favorita pues yo creo que sería la noche a decir un arma de franquicia que me gusta mucho ok perfecto y este marlene cuál es su arma favorita coméntanos rápidamente me la robó pero a mi hijo a la noche por eso ok marcus que que no te vas a comentar pues si es un arma de franquicia y también la volto que ha estado en todos los years of war spot y yo creo que otra de las armas no estoy seguro a quién pero al menos desde que jugué el 3 de years of war estado o me ha gustado mucho el arco el arco de explosión ok muy bien y a ver este marlene porque elegiste esa arma pues porque me gusta mucho como pues hace bastante daño en lo cual es de pues de cerca y pues si ya me acostumbrado bastante a ocuparla y siento que sirve mucho para disparos tanto pues a la cabeza como a cuerpo si hace bastante daño muy bien muy bien muy bien excelente alguien más quiere comentar algo pues yo en el aspecto de la volto la escogí por el tema del cual me recuerda mucho a los vaqueros a mí me gusta jugar mucho a ser un vaquero y aparte pues es un francotirador de bolsillo y la sabes ocupar cuidar toda la cabeza perfecto muy bien a ver es poquito coméntanos qué ventajas y qué desventajas tiene tu arma favorita pues yo creo que la ventaja es que a donde le pegues el disparo vale o sea es 100% que va a explotar pero la desventaja sería que cuando está cerca de ti y le pegas el disparo puede que te haga daño correcto si es muy atinado cuando hay algo cercano disparas a alguien cerca y no tienes buen tiro deshorrajas a ti mismo no pues muy bien muy bien fíjate que yo pues la desventaja obviamente es de que a cercanía pues no tienes un buen tiro no necesitas tener la mira para ver hasta allá pero cuando tienes un enemigo cerca pues definitivamente no va a ser una un arma que puedas aprovechar no definitivamente qué mejoras le darían a su arma favorita a ver marlene coméntanos yo creo que a lo mejor tuviera pues más balas porque luego a media partida me estoy quedando sin balas que tenga mayor carga y el cartucho contenga más barato porque a media partida estás disparándole a un enemigo de cerca y cuando ves se te acaban las balas efectivamente yo creo que es al ser un arma larga o de esas dimensiones que sea un poquito más portable no porque llega a ser un poco tosca este pero bueno al final del día cumple su misión y creo que todos los rifles de ese calibre son largos donde yo no conozco ningún sniper que sea pequeño o que sea más portable no ya desarmables no pero pues eso ya hablamos en términos de la vida real en videojuegos pues no 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 los hay tan así no en fin vamos con la siguiente pregunta chicos y es que otros que otro uso le darías a tu arma favorita este a ver comandante de otro uso le daría nosotros lo vemos en el juego en que el software que lo ocupan en muchas de las veces para hacer ejecuciones para disparos de larga distancia corta y mediana y para abrir cantados para eso es para lo que yo paría la pistola ok yo creo que la coopería para partir nueces no la de la realidad de la cacha y pum ya vámonos pero bueno este vamos con la siguiente pregunta chicos cuál sería su complemento ideal yo quiero responder esto de rápidamente como ya les comentaba soy muy pero muy fan de lo que es el sniper obviamente el complemento ideal sería un arma que pudieras tú este sacar de manera inmediata para poder atacar enemigos a corta distancia no sea una una pistola o en su defecto lo que ocupó mucho hoy en día pudiera ser una una metralleta no puede ser una 47 o algo así que tiene más tiros y puede rafaguear no a corta distancia porque luego no se deja venir unos nos dejan venir varios y ya con eso te defiendes y por quizá podría ser el tema de las granadas también te hacen un parote después que nos querías comentar algo yo pues el equipamiento que ocupo es este un rifle de francotirador este una metralladora que es la cr 56 y pues granado del sensor bueno sólo como para el warzone lo que fue el sensor de proximidad y los c4 para destruir carros si el c4 si que también te tira un parote no y no hace lo controlas de manera remota no tengo entendido bueno al menos ya los videojuegos donde he participado con el c4 si lo puedes este control de manera remota y es así que tiene un parote tanto en vehículos como gente que va cruzando por ahí no es de marcus nos quieres comentar el complemento sería la primera arma que escogí que sería el lancer por el tema del cual la moto sierra en caso de que no tengas una escopeta pues lo puedes ocupar a cuerpo a cuerpo eso pues nadie se lee se le va a poder resistir muy bien muy bien si discutiblemente yo creo que esa combinación si ha sido muy letal no y eso va de la mano con la siguiente pregunta que se la quiero hacer a marlene que tanto te ha ayudado a ganar sus partidas por ejemplo pues mira creo que es una de las armas principales en cuanto a ayer software ya que pues es la que casi todos ocupan para cuerpo a cuerpo aunque una de las desventajas que le veo a esa arma es que por ejemplo la lancer no puedes le ganar correcto pero si te ha ayudado mucho ahora sí que ahorita y es la que te da el soporte no muy bien muy bien fíjate que a mí igual el sniper me ha ayudado mucho más en el juego actual que me gusta me ayudó bastante a ganar esas partidas precisamente tiene que ver con el tema de la zona y todo eso que no se va chocando te pudiera te posicionas estratégicamente en un lugar cuando ya quedamos pocos y empiezas allá creo que hay un término le dicen campear no me parece también el nuevo nombre ya los campeones de colocarse en un lugar estratégico pero bueno vamos a la última pregunta este me gustaría que nos contestaran todos de manera rápida para finalizar ya este y a ver si pudieran hacer una combinación de armas de diferentes juegos cuáles sería vamos a empezar contigo este comandante una mezcla entre armas sería colocarle un cañón más largo a la volto que ya ayudaría a controlar mucho el retroceso en el caso de la lanza ya tiene lo que sería una culata pero en este caso una mira a coco o holográfica una mira de mayor aumento para tener una precisión considerable y quitarle lo que sería y si ya lo vemos en el software es de la motosierra vemos lo que sería el lanzagranadas es la lanza gl y esas serían las modificaciones que yo daría ya si verme muy caprichoso pues un láser o una linterna no quedarte oscuras pero si a mí también me da miedo la oscuridad a ver es porque comenta no saber tu combinación de combinación de combinación ideal pues yo creo que sería un francotirador como tal este pudiera cambiarse la mira por ejemplo que si necesitarás vida térmica pues cambiarle o que sin estarás este infrarroja o bueno no es que hay otra blanca no me acuerdo bien cómo se llama ocupan mucho los misiles así que es la roja de hecho y la térmica yo yo pienso que esa sería la combinación más aparte la del zoom porque ahorita no he visto ningún arma que tenga infrarroja y zoom nada más o puedes equipar del zoom o la infrarroja o sea diferente y actualmente igual yo no he visto o es este térmica o infrarroja o es de este telescópica si tiene tiene razón este sería todo no tienes ahí otra otra combinación aparte de las miras pues yo creo que poder este hacer balas yo creo que que se puedan atravesar las paredes pero como tal algunas porque los blindajes ajá porque hay por ejemplo que se te esconden atrás de la pared y ya fuiste o que ya tiraste a uno y no le puedes dar en la parte que dependiendo del videojuego si los hay cuando en todos obviamente pero si dependiendo es que yo los he visto más en metralleta que subes bueno sirve más en metralleta pero esto hablo para un francotirador como tal a lo mejor no en todos pero si he llegado a ver muchos algunos juegos que si lo si lo tiene a lo mejor hoy en día ya están evitando mucho este tema del realismo que precisamente ya lo comentamos hace poco yo creo que tiene que ver con eso pero pero en fin este marlen cuál sería tu combinación pues a mí me gustaría que le agregarán la moto sierra a la nasha yo creo que sería una buena combinación ahí muy bien muy bien este que también que combine con tu outfit no perfecto fíjate que yo si tuviera tener esa combinación indiscutiblemente bueno no en una sola arma sino yo voy a hablar de armas tener una combinación de armas podría ser indiscutiblemente el de sniper de call of duty model warfare con su telemetro como lo he comentado este granadas indiscutiblemente y fíjate que sería interesante en un modo así de actual este de warzone y ese tipo de de ondas de battle royal imagínate tener ahí una lancer tu sniper tu lancer y tus granaditas no por ahí o c4 también estaría estaría ahí una combinación muy muy letal no tienes alguien aquí luego luego los serruchas alguien a lejos le dispara estaría chido es un grupito sus granadas no ves hay un un vehículo pues le avientas el c4 y vámonos no yo creo que esa sería una combinación interesante pues bueno chicos exactamente este alguien más tiene algo que aportar por ahí alguien quiere comentar sugerencias no nada seguros perfecto pues vamos a despedirnos este ya que este ha sido todo por el tema de el rincón este y pues bueno vámonos a la pantalla de despedida bueno chicos es que nos pasamos a despedir empezamos por las damitas marlene bueno yo soy marlen blog con master queen recuerden suscribirse darle like y también se pueden pasar a mi canal que es marlen blog excelente es poquín y si bien compas un saludo del hombre de las nieves que se sienta andas muy abrigador el día de hoy es que hace frío así decir me imagino que hay por holandia no alaska en el himalaya con el himalaya de la obra de los niños en el editor ok marcus yo fui el comandante marcos esperando que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima excelente vanita pues bueno yo soy poder latino se recuerden por ahí darle like suscribirse comenten nos ahí es de cualquier duda sugerencia a cambio de sexo no se lo quieran y pues bueno esto fue el rincón del gamer y nos vamos a la siguiente bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima